Hola, hola familia hermosa, espero que se encuentren muy bien. Me presento, yo soy Yamirei y este canal es Yamirei Vlogs. Los invito a suscribirse familia. Bueno, ahora vamos a forrar lo que es el arbolito, pues ya lo tengo, ya me adelanté para que no se nos hiciera tan largo el video. Ya lo tengo aquí, tengo las ceferitas y todo lo que le vamos a poner aquí en el piso, ahora les voy a enseñar. Así que manos a la obra. Ahora, miren, como pueden ver, mi arbolito no es tan grande, miren, les voy a enseñar. Acá le puse unos doble tabique en cada pata para que le diera altura porque no es tan alto. Obvio, eso lo vamos a forrar para que no se vea así. Y aquí está mi arbolito. Ya, miren, le puse una malla en cada lado. Para que se viera más, un poco más, este, gordito, más coposo. Y también ya tienen lo que es las luces. Ahora lo vamos a encender. Y miren, ahí arriba también le puse una guirnalda, una guía. Vean, que también ya tiene sus luces. También lo vamos a encender. A ver, acá de este lado en el piso tenemos todo esto que ahora se los voy a enseñar más detallado. Miren. No se alcanza bien en cámara, pero está muy bonito. Y estas cositas, tenemos estas esferas que vamos a ver qué vamos a hacer con todo eso. Acá tengo más cositas. Ajá. Y bueno, vamos manos a la obra a empezar a forrar nuestro arbolito familia. Miren, ahí ya les prendí las luces. No se alcanza a ver muy bien porque es de día todavía. Pero ya cuando oscurezca les voy a enseñar. Y encendí las luces para ver, este, donde nos hace falta, este, feritas. O adornitos para ponerlo en los huequitos donde no se vean las luces. Entonces, vamos a empezar por ponerle aquí arriba en la copa. Ah, miren, tengo que no sé si lo vaya a poner o no, pero tengo esta estrella, miren. A ver. Tengo esta estrella. Ven. Entonces, yo creo que sí la voy a poner. Porque es dorada como las ceferitas que estamos utilizando. Miren, estas. Ajá. Entonces, yo pienso que sí, que sí la vamos a poner. Les voy a poner más de cerca la guía. Miren. Esos son los colores que vamos a estar utilizando. Rojo, morado, dorado. Y aquí el moradito con blanco. Este. Pero bueno, vamos a empezar por ponerle la punta. Del árbol. Del árbol. Del árbol. Del árbol. Del árbol. Del árbol. Bueno, ahora vamos a poner esta florecita. Nada más la tenemos que acomodar bien, miren es dorada, es una dorada, una verde, como estas, miren, estos colores de acá arriba, déjenme les enseñe, es una dorada, una verde y una de este color, miren. Nada más las vamos a acomodar bien, estas son nochebuenas, miren. Y estas las vamos a poner así, este, en diferentes lados. Donde veamos unos así como huecos, como de este lado hay un huequito, entonces aquí lo vamos a poner. ¡Gracias! Bueno, ahora vamos a poner a ver dónde ponemos las esferas. Las esferas las voy a poner así, miren, tengo estos colores de verde, estos por ejemplo los voy a poner así juntos, ajá. Así, vean. Y los vamos a poner así colgados, como si fueran racimos de uva, miren. Tengo, voy a, voy a armar estos así. Y, luego, tengo estos dos morados, voy a hacer lo mismo con estos dos. Y, tengo el dorado y el rojo, que también lo voy a hacer así. Entonces, así es como voy a poner las esferas. ¡Gracias! 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 Familia, miren, con estos limpiapipas, aquí en México se conoce como limpiapipas. Estas, estas, estas cositas, esto en cualquier papelería la pueden encontrar y con esto estamos amarrando, este, las uvitas de las esferas, con estas las estamos uniendo. Bueno, ahora vamos a poner estas, estas ramitas. Vamos a ver si las podemos poner por acá. Vamos a ver si las podemos poner por acá. ¡Gracias! 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 꼭 sopa! ¡Gracias! 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 Miren, tengo estos muñequitos. Tengo este Tengo así Este Y también tengo este Pero nada más vamos a estar utilizando los rojos Porque son el color que estamos utilizando El azul El azul no mis amores Porque azul ahí no hay Entonces como que no va a combinar muy bien Entonces vamos Donde están como por ejemplo esos huequitos que están ahí Vamos a tratar de rellenarlos con estos muñequitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno familia Ya acabamos de De adornar el arbolito Ahora lo único que me falta es Taparle aquí abajo Ahí Eso para que no se vea así Y eso lo vamos a tapar con heno Este es el heno Con este lo vamos a estar tapando Todo lo que es ahí abajo El tabique Las patitas del arbolito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren familia No me alcanzó el heno Yo creo que voy a tener que comprar Por lo menos unos 3 kilos más Porque miren Aquí adelante Más o menos Si tapó Pero Miren para acá atrás Ya está mi nena ayudándome Miren Acá atrás Todo lo que faltó Mami Voy a necesitar unos 3 kilos más Voy a necesitar unos 3 kilos más Miren ahora le voy a hacer una toma más cerquita Con la luz apagada Y bueno eso Pues ya voy a tener que comprar más Y cuando compre más Pues ya acabo de rellenar ahí abajo Pero miren si Si tapa Si tapa bien el árbol ¡Gracias! 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 Y bueno familia Hasta aquí el videito Del día de hoy Ya por fin quedó nuestra arbolita La verdad me gustó mucho Déjenme en los comentarios Si les gustó o no Ya lo acabé Ya nada más Este Voy a adornar Lo que es aquí La sala Y el comedor Que yo creo que será El siguiente video Mis amores Entonces Me despido Me despido Aquí Deseándoles Que hayan tenido Un bonito día Y nos vemos En un próximo video Que Dios me la bendiga Mi gente Bye